¿Qué pasa con los malestares? ¿Qué pasa con los malestares? Podríamos decir algún rasgo depresivo, estos malestares, ha ido fluctuando, digo, porque como la pandemia también ha ido fluctuando y la cuarentena ha ido fluctuando para nosotros, y en las distintas localidades también ha sido distinto, ¿no? Entonces, bueno, a partir de cada situación es donde van surgiendo más demandas, pero en general tiene que ver con esto, ¿no? En este momento, por ahí, la angustia, digamos, es, bueno, por otros motivos económicos, ¿no? Todo lo que va afectando también se van sumando, digamos, ¿no? Digo, me imagino que en el último mes, cuando se dio este rebrote tan duro, que hoy vive Río Gallegos, que es la localidad más complicada de la provincia, quizás se les hayan incrementado a ustedes los pedidos de ayuda. Sí, 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 han aumentado. Hemos tenido un parate, digamos, en el medio, si bien el número siempre estuvo activo y el servicio de voluntariado también, cuando hubo un momento como de relax en cuanto a la cuarentena para toda la provincia, bueno, ahí disminuyó en realidad la demanda, y sí, ahora con la aparición de todos estos casos en Río Gallegos y lo que implicó también, porque esto es un efecto dominó, ¿no es cierto?, lo que implicó para el resto de las localidades, porque o no se podía entrar o no se podía salir, o alguien tenía conocidos en las otras localidades, bueno, se reavivó todo, digamos, nuevamente, y quizás hasta potenciado, ¿no?, porque también el haber estirado tanto este tema, haber sido tan larga esta cuarentena, bueno, va generando otros malestares ya, ¿no? Claro, claro. ¿Y cuánto afecta la salud mental en nuestro sistema inmunológico? Digo, ¿cómo está vinculado esta importancia de poder estar bien, tranquilos, para que no nos bajen las defensas y estemos más permeables a los virus que nos rondan? Sí, por supuesto, desde ya, nosotros siempre hablamos de salud mental como una parte integral de la salud, ¿no es cierto?, no podemos pensarnos solamente como un cuerpo físico, ¿no es cierto?, sino también, bueno, como nuestra parte mental, y hablando de salud mental, ¿no? Entonces nos enfocamos siempre como en buscar situaciones de bienestar, cosas que puedan, sin forzar a la gente a hacer cosas que no sienta, porque también se trata un poco de esto, de ir respetándose lo que cada uno siente, ¿no? Pero, bueno, como tratar de salir y de buscar cosas que vayan haciendo sentir mejor a la persona, ¿no es cierto?, por ahí, bueno, rescatando lo que se pueda rescatar de positivo para cada persona en esta situación, porque algo, si buscamos, seguro que algo le encontramos de positivo a esto, más allá de todo lo otro, ¿no es cierto?, y esto es importante justamente por esto que vos decís, digamos, hay muchas, muchas enfermedades psicosomáticas que justamente tienen que ver con esto, ¿no es cierto?, psico es el psiquismo y soma es el cuerpo, entonces, bueno, está todo ligado, ¿no?, por más que tengamos un excelente estado de salud físico, si no cuidamos nuestra salud mental, bueno, de poco va a servir, digamos, ¿no?, porque, bueno, estamos como más vulnerables, ¿no?, a, bueno, no solo a este virus, sino en general. ¿Qué recomendaciones generales? Vos recién me decías que en función de cada paciente, ustedes van buscándole ver qué cosas los conecta con una situación de bienestar o de felicidad, ¿no?, que seguramente es distinta para cada uno, pero seguramente tendrán como algunas líneas generales o recomendaciones generales para que tratar de que la población, ¿no?, tratemos de estar estables o más tranquilos. O lo mejor que se pueda, ¿no?, porque también es esto, cuando yo te decía recién esto de no autoexigirse o no autopresionarse a tener que estar bien, también tiene que ver un poco con esto de la salud mental, ¿no?, con esto de poder como reconocer que, bueno, hoy por ahí me siento un poquito más triste, o mañana estoy un poquito más enojado que lo habitual, o enojada, y, bueno, también aceptarlo esto, ¿no?, como parte de este proceso, porque esto es un proceso que estamos transitando, que en algún momento terminará, esto también hay que pensarlo, y es una de las cosas que por ahí más nombramos, ¿no?, que esto va a pasar en algún momento y que nos reacomodaremos, ¿no?, como seres humanos, que tenemos las herramientas necesarias para poder salir adelante de esta situación tan compleja, ¿no?, y un poquito es esto, es no invadirse de información todo el día, que está bien estar informado, pero de una manera como limitada, ¿no?, por ahí, bueno, elegir en qué momento del día uno va a mirar las noticias, se va a enterar, este, ¿no?, no sobrecargarse de información, porque esto, bueno, es muy estresante en realidad, ¿no?, entonces, bueno, por un lado esto, por el otro lado, por supuesto, bueno, siempre recomendamos una buena alimentación, un, este, bueno, mucha hidratación, si hay posibilidades de salir, no sé, a un jardincito, a la puerta, hasta abrir las ventanas y un poquito de sol, este, ¿no?, digo, esto que nos conecta con lo vital, con la vida, también como parte de, ¿no?, bueno, el tema del sueño, el tema del orden, un poco en los horarios, porque ha pasado mucho que, o al principio estaban todos muy desordenados, o, este, bueno, y después cambió, o al revés, al principio muy desordenados y ahora todo muy ordenadito, pero en algún momento siempre hay alguien que tiene mucho desorden de horarios, ¿no?, este, por ahí están despiertos a la noche, duermen todo el día, si es que no van a trabajar y demás, y esto también está, bueno, establecer como ciertas rutinas, no de una forma rígida o inflexible, sino como una forma de ordenarse, ¿no?, este, esto de, bueno, saber que a tal hora hago tal cosa y a tal otra hora, este, no sé, bueno, almuerzo horario, digamos, más o menos, ¿no?, este, pero como para que, no sé, se arreglen tanto los horarios, porque esto también después trae dificultades para conseguir el sueño, ¿no?, este, y nutrirse de cosas agradables, digamos, ¿no?, este, si una videollamada con un familiar me hace sentir bien, bueno, también establecerlo como una rutina, escuchar música, ¿no?, este, bueno, conectarse por ahí con otras cosas, leer un libro, hacer gimnasia, hay variedad, digamos, a montones, ¿no?, y depende de los gustos, pero bueno, todas estas cositas que nos van como conectando también con lo, con la parte, este, más gratificante, digamos, ¿no? Me quedo un poco con este mensaje que decís, esto va a pasar, y lo importante es que cuando esto pase nos siga encontrando dentro de todo bien, y lo otro es el no presionarse a estar bien, permitirse sentir lo que nos está pasando, ¿no? Sí, 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 creo que, bueno, al principio pasaba mucho que la gente estaba presionada por otros y por sí mismos, digamos, a tener que estar bien todo el tiempo, y tener que estar haciendo cosas, el curso D, la clase D, ¿no es cierto?, este, bueno, y todos, este, como sumamente invadidos por todo esto, y bueno, en realidad esto también es muy estresante y desgastante, ¿no?, en una realidad que es totalmente atípica para nosotros, donde muchos estamos trabajando en nuestras casas, con nuestros hijos, ¿no es cierto?, este, con las cosas de la casa, digamos, todo junto, ¿no?, donde habitualmente tenemos cada cosa por separado, ¿no es cierto?, y horarios y demás, bueno, ahora es todo junto a la vez, digamos, ¿no?, entonces esto es realmente desgastante para la gente, entonces, bueno, un poquito, un poquito esto, ¿no?